Esto es la noticia del día. Los Juegos de París 2024 ya están en marcha. Iberia ha presentado a su nuevo equipo olímpico y paralímpico talento a bordo, conformado por 12 deportistas españoles de élite. Entre ellos destacan el escalador Alberto Ginés, oro olímpico en Tokio 2020, el gimnasta Ray Zapata, quien se colgó la medalla de plata en los pasados juegos, la piragüista Antia Junca y el yudoka Nikosera. Un ciclo preolímpico mucho más corto, tenemos un año menos. Supongo que el año es de disfrutar de los resultados de Tokio de ese año, ya nos lo han quitado, ya estamos en el año preolímpico. Creo que me lo merecía, no obstante yo hice el trabajo que estaba en mis manos y voy a luchar por convertir eso en realidad en París. Me estoy centrando más en el C1 porque es donde competí en Tokio y creo que es donde mejor resultados he obtenido hasta este momento, pero igualmente yo no quiero dejar tampoco de lado el C2. La lección que he aprendido se verá en los siguientes Juegos Olímpicos, yo creo, si me ha servido o no, pero sí que es verdad que intentaré centrarme en lo que más importa, que es el combate y ese día que mi cabeza no piense en más cosas. La Aerolínea Española brindará apoyo a esta delegación de seis hombres y seis mujeres para facilitarles el camino hacia la cita olímpica, tal y como señala su presidente Javier Sánchez Prieto. Es un apoyo que tenemos que hacer en la continuidad, no es un apoyo del año de las Olimpiadas y en el momento final, sino es un apoyo que sentimos que tenemos que hacer en toda la fase de preparación que pensamos que es importante. La medallista en taekwondo Adriana Cerezo, la regatista Silvia Mas, los atletas Irene Sánchez y Diego García Carrera, el nadador Hugo González y la nadadora de aguas abiertas Paula Ruiz, completan una lista que cuenta con los representantes del deporte paralímpico, Gerard Descarrega y Sarai Gascón. Un equipo que sueña con volar hasta lo más alto en la conquista de París. ¡Gracias por ver el video!